Hace poco más de un mes he cumplido 30 años y estos son 7 consejos que le podría dar a mi yo programador de 20 años y espero que te puedan servir. ¡Comencemos! El primer consejo que puedo decir es, piensa en procesos y luego el código. Un error muy común que he cometido a lo largo de mis primeros inicios de programador es en que si tengo un nuevo requerimiento ya estoy pensando en qué tecnología lo voy a hacer, cómo sería el código, inclusive he pensado en algún momento que hay un if, luego hay un else, luego tengo que pedir un dato al usuario. Entonces, uno de los primeros problemas que uno comienza cuando está aprendiendo a programar o empezando su vida profesional es concentrarse mucho en la tecnología, en el código, en la versión que va a utilizar y más no si el proceso es el adecuado o el proceso que el cliente se está proponiendo es el más eficiente o tú puedes mejorarlo. Así que, procesos primero, código después. El segundo consejo que puedo decir es, lee la documentación oficial primero. Algo muy común que solía hacer al principio era que buscaba algún tutorial en internet, alguna guía, algún foro en el cual le permita hacer el hola mundo o alguna experiencia muy básica en cuanto a una tecnología. Pero no siempre todos los blogs, todo lo que se encuentra en internet puede ser algo correcto. Quizás sin querer puedes estar adoptando una mala práctica y asumirla que es correcta. Así que, no hay mejor fuente real y exacta y fidedigna que la documentación oficial. Así que primero, documentate con lo oficial y luego busca algún recurso de apoyo. Tercer consejo. Si funciona bien, puedes mejorarlo, puedes refactorizarlo, pero no caigas en el perfeccionismo. Uno de los problemas es que cuando uno está iniciando, quiere obtener el mejor rendimiento posible, utilizar quizás la última tecnología, perfeccionarlo con la última versión disponible, pero a veces, a medida que vas aprendiendo, te vas dando cuenta que los presupuestos del cliente, los tiempos son limitados y a veces no te van a esperar hasta que tú obtengas todo ello. Entonces, entrega un producto de calidad, un producto bueno, un producto obviamente profesional, pero tampoco caigas en perfeccionismo porque al final vas a tratar de mejorar y mejorar, mejorar, mejorar y nunca entregar nada tangible al cliente. Otro consejo es siéntete bien e inviarte en ergonomía. Algo que quizás podemos dejar pasar por alto o ignorar cuando estamos en la etapa de los 20, es el hecho de poder sentarnos bien en una silla. Cuando uno está programando, los típicos memes que uno puede encontrar es un programador haciendo malabares en la silla y programando como sea. Otro punto es que usamos a veces periféricos lo más económicos posible para tratar simplemente de hacer nuestro trabajo. Pero con el tiempo es mejor invertir, no diría lo más caro, pero sí quizás lo más módico o lo que pueda brindarte una ergonomía mucho mejor. Invierte en un buen asiento, invierte en un buen mouse, en un teclado que te pueda facilitar a ti tu trabajo, en un monitor que te pueda ser productivo, en un escritorio donde prácticamente tú te sientas cómodo. Y si estás en tu trabajo, en un lugar presencial, es que de aquí después de la pandemia se reactiva ese sistema, prácticamente haz que ese ambiente de trabajo sea lo más cómodo y placentero para ti. Puede que el inmobiliario de la empresa no sea el más ergonómico posible, pero puedes comprar quizás una modía ergonómica, una modía para el cuello, algo que pueda beneficiarte a futuro. Créeme, sé por qué te lo digo. Otro consejo, el cliente no siempre tiene la razón, pero sí tiene la última palabra. Algo que siempre hemos escuchado en muchas frases de internet, muchas páginas, es el cliente siempre tiene la razón. Y no es eso así del todo cierto, porque si el cliente tiene en su cabeza un proceso mal definido y tú vas a programar o vas a construir un software basando en ese proceso, al final no vas a poder proporcionarle la ayuda que él está esperando. Entonces nosotros como ingenieros, como parte de este trabajo, tenemos que proporcionarle un enfoque más holístico, un enfoque donde podamos redefinir quizás algunos procesos que esta persona está haciendo mal y poder justamente refutarle o darle alguna explicación. Ahora, si es que en algún momento el cliente es cerco, él sí tiene la última palabra, pero no tiene la razón. Sexto consejo que puedo dar es, debes descansar. ¿A qué me refiero con esto? Uno cuando está en la etapa de los 20 años suele trabajar muy empeñoso, amanecerse día tras día y no sentir el agotamiento, el cansancio físico. Pero, sin embargo, esto puede ser perjudicial a largo plazo. Está bien poder amanecerse, pero quizás de forma planificada, no exagerando constantemente día a día, y esto con el objetivo de quizás poder cumplir algún trabajo pendiente, pero que no sea costumbre. Recuerda que a medida que pasa el tiempo, también necesitas dedicarle ese tiempo a tu familia, ese tiempo a tus seres queridos. Las personas envejecen, así que aprovecha los años y también descansa y ten tiempo de calidad con los que más tú quieres. El último consejo es que la única persona que debes superar es a ti mismo. Algo muy común que podemos sentir los programadores en algún momento de nuestras vidas, y por lo general también otras profesiones, es el tema del síndrome del programador impostor. A veces podemos sentirnos que nos comparamos con el compañero al costado, con el profesional que vemos en algún otro lado, y pensamos o creemos que somos inferiores, que no tenemos el nivel necesario para poder afrontar un reto. Entonces nos empezamos a minimizar, y eso afecta psicológicamente a nuestra autoestima. Así que lo único que tú debes preocuparte es en no compararte con otra persona. Esa persona, si está a ese nivel, es porque alguna vez fue novato, ha pasado tiempo en poder perfeccionarse, y tú también tendrás tu propio proceso. Así que no desesperes, es cosa de tiempo. Pero obviamente tienes que trabajar en ti, en poder seguir capacitándote y crecer profesionalmente. Tampoco de brazos cruzados vas a esperar que tu nivel crezca. Y bien Coders, estos son los consejos que yo le puedo dar a mi yo programador de 20 años. Si estás en esta etapa, espero que puedas aprovecharlos. ¿Qué otros consejos podrías dar? Déjalos aquí en los comentarios. Espero que les haya gustado este video. Dale like, compártelo con tus amigos, y sígueme en todas las redes sociales, y nos vemos en otro Mito Vlog. ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal!